Música Un aumento en las llamadas de broma es la que se está registrando en la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nebularedo, Tamaulipas situación que hace que se movilicen unidades de rescate, ambulancias y apagadoras a un lugar donde no ocurre una emergencia ante esto, es necesario analizar la situación ya que solicitar un servicio médico u otro pudiera estar dejando desatendido a alguien que realmente lo necesita Ha incrementado las llamadas que son falsas y les pedimos que realmente valoren esa situación puesto que hace que se mueva todo el operativo se despliegan unidades, se despliega apagadoras, ambulancias, unidades operativas es importante que se abstengan de hacer bromas de llamadas de emergencia Los ciudadanos aseguran que es necesario tomar conciencia y no llamar a emergencias por cuestiones de bromas Pues que no, no se vale, no se debe de hacer ¿Por qué? Porque es algo que... es algo muy serio y preocupante ¿Cómo van a hacer esa clase de broma? Y es por eso evitarles un poquito los teléfonos y mantenerlos ocupados en otras cosas Sí, hay que estar atentos a cada cosa Las llamadas falsas en su mayoría son por cuestiones de incendios y personas heridas por la que autoridades piden reportar situaciones reales Que todos somos Protección Civil Si llegan a ver alguna persona con condición de calle alguna situación que merezca que nos acerquemos estamos a sus órdenes en el 712-8911 de Protección Civil 712-3030 del Heroico Cuerpo de Bomberos por sobre todo el 911 que es el C-4 Cada nacional que también es importante el vigilar a los menores ya que son ellos los que en su mayoría hacen las llamadas de broma Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias Abdiel Pérez Ibarra